¡Alto ahí! ¡Wow! ¿Quién c*** eres tú? Soy el inspector geek. Te lo recuerdo para que tú no tengas que hacerlo. ¡Wow! Espera, yo te conozco. Este es nuestro eslogan. Mira, solo hay una manera de hacer esta parodia. ¿Y eso sería? En rimas. No, eso es imposible. Claro que no lo es. Me sorprende que más gente no lo haga. ¿Sabes lo difícil que es rimar en español sin recurrir a verbos? ¿Lo harás? No. ¡Vamos! ¡Solo inténtalo! Bien, veamos. Entonces, en esta parodia voy a rimar, rimar, entonces tengo que rimar en esta, en esta parodia voy a rimar... ¡Hablas peor que Yoda! ¡Bien, bien! Especial navideño estrenado en mayo y no en diciembre y emitido en latinoamérica en... ¡Fuera de tiempo! Como siempre. Usar ropa tiene que combatir el frío entre muchos de sus fines. Claro que los ponis no lo usan, salvo calcetines. El día de la fogata llegó. Te confundes con el día de los corazones, digo en... Día de la fogata. Repetiría eso si no lo pongo ahora de manera inmediata. Día de la fogata. El día de la fogata. El día de la fogata. Víspera de la fogata. Víspera. Día de la fogata. Fogata víspera. 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 Día de la víspera. Día de la fogata. Víspera. Día de la fogata. Día de la fogata. Día de la fogata. 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 Víspera. Fogata. Fogata. Día de la víspera. Víspera de la fogata. Víspera. Víspera. Día de la víspera de la fogata. Víspera. Vísperas. Víspera. Víspera. Día de la fogata. Víspera. Víspera de la fogata. Día de la fogata llegó. Tan temprano y cantando jingles hasta ahora. Pero me intriga más saber cómo Octavia no canta y es directora. Si el clima es controlado, ¿por qué no evitan el nevado? ¿No era esa la razón por la que estaban enemistados? Solo Pinkie Pie, porque su familia no asistirá. Me parece que se ponches cidra pura. Gracias Hasbro por tu consistente censura. Verpi, la tan adorable miope. Más adorable por el hecho de ser torpe. Aparece por error y muere como la peor. Todos adornan y celebran en el castillo de la unicornio alada, como si habrían olvidado arreglar sus propias moradas. Y hablando de adornos al son de una canción, no hay un opening especial para esta ocasión. Principalmente dedicado a los regalos. No olvides mencionar el Black Friday, o en contraparte el Cyber Monday. Rojo, blanco y verde, todo lo conforma. Como si llevar esos colores aquí también fuera norma. Mi historia favorita. Hora de conocer una nueva historia de estas fiestas, aunque las adaptaciones y refritos han llegado a ser molestas. ¿Cómo se supone que esto se debe interpretar? Su relación mejora, aunque no son ellas en realidad. ¿Qué ciudad tan colorida y estrafalaria? Lástima que alguien tenga la casa como una funeraria. Twilight no evita mostrar su lado de Hunger, aunque no es la primera vez que escuchamos de Star Swear. Y para interpretar a Snow Dash, aunque en la historia sea hombre, está Rainbow Dash, aunque no sea muy imaginativo el nombre. Ya sea un asistente o alguien que siga sus pasos, Snowfall no contrata a un unicornio, sino a un simple pegaso. ¿Por qué dudas si la mismísima Clover la sabia estuvo presente? ¿Cómo puede desconfiar de tan importante fuente? Snowfall se queja de las canciones y la garabía, pero mírenla cantando con toda hipocresía. Y aquí entre la multitud, lo que ningún broni percibe, Charles Hong y Dr. Watson detectives, pero sin la voz de I.G. Dukievich ni Luis Daniel Ramírez. Asomarse a la ventana era parte de la canción, o Twilight es muy minuciosa con los detalles de narración. Puede parecer una referencia leve, pero la verdad es que esta niña falleció bajo la nieve. Sin importar que la vean a escuchen, le quite este porveniño su peluche. Sin mayor disputa y como una grandísima hija de p***a. Sin prestar atención ni a sus pequeños lentes, escoge las pociones muy aleatoriamente. Eso para nada que rima, ya me da grima. Sus intenciones y este windigo nimbus, es como si Starlight estaría en el animus. Los animadores usan la iluminación a su antojo, no brillan sus dientes o camisa, pero sí sus ojos. Y junto a la animación que aquí se muestra, era infaltable esa mirada siniestra. Como si esta frase tuviera maquillaje, todos sabemos que aquí hay reciclaje. Solo diré, Spike, touché. Y empezando con la mitología y cuantos de hadas, conozcan al espíritu de las navidades pasadas. No arrancé ningún hechizo para invocar espíritus. Y en que uno existe, jamás lo veríamos como dijiste. No necesito una clase de historia. Esto sería cliché y muy repetitivo, me pareció que este episodio ya era conclusivo. Se preguntarán, ¿cómo Snuffle la sigue si no la sujeta a la cuerda en absoluto? Magia, magia Pokémon puto. Estas potrancas con sus juguetes... Son demasiado tiernas, ¿verdad? Niabetes. Es como si nada habría cambiado ni siquiera una flor en tanto tiempo que no estuvo alrededor. Mientras que ya ha participado Rolando de Castro y Dicardo II Pony no a rastro, para la voz de este vil truán, ¿quién mejor que el mismísimo Gul'dan? Concentrándome en ese tan peculiar ser, me pregunto que lo convirtió en alguien tan hediondo, si es que pudiésemos conocer su tan interesante historia de fondo. Que fue en ese momento que Snuffle perdió la alegría, pero no hizo absolutamente nada relevante hasta este día. Un gran regalo rosa y celeste. Me pregunto quién será el espíritu de las navidades presentes. Ya es común que Pinkie Pie se transforme, pero ¿no debería ser jodidamente gigantorme? No significa nada, Pinkie. Y a veces un libro significa tu melena, se ve hermosa. Melena y libro como analogía es algo que cualquiera captaría. Excepto, claro, que no lo haría. La cuarta pared está de alterar partiendo la pantalla justo a la mitad. La idea tiene abrigo y sombrero como turista. Aljira recuerda que los ponis tienen tendencias nudistas. Los niños visitan a esa anciana cantando villancicos. Pero ¿dónde está su familia? es el verdadero acertijo. Regalos llenos de regalos. Perder aquí la idea arruina el montaje, junto a esa mala traducción en el doblaje. Es como si Doki desde la tumba odiara esta danza y eliminó esta pequeña escena como venganza. La fiesta está tan divertida en su apogeo, hijack y llegó entre su metamorfoseo. Su equilibrio y cómo este regalo coloca. ¿Este tipo es un poni o es una foca? Melisa Gedeon es demasiado perfecta haciendo Pinkie Pie. ¡Ey! Eso no rima. ¿Sigues aquí? Haciendo doblaje, tocando guitarra o acordeón, poniendo mucho corazón en cada canción. Para interpretar esta voz en la cuarta generación, nadie es mejor como Pinkie que Melisa Gedeon. Después de animar detalles de estos y aquellos sin partes rotas, no olvides animar a los ponis hablando entre ellos. Y borrar esa nota. El doctor junto a Lyra y con mucha suerte, habla con Charles Dickens antes de su muerte. Explicar descomplicado, aquí las Pinkies se han duplicado. Con tus amigos debes estar. Y con ellos siempre debes estar. En el minuto decimosexto, Tuala hace una imitación de pretexto, arruinando el contexto de una canción que no sale en el texto. Nombre de ese poni empieza con Snow y termina con... ¡Snow! Solo en ecuestria y con frecuencia, una conversación de tres se vuelve conferencia. Bienvenido al stage final, prepara tus monturas, es el espíritu de las navidades futuras. Soy el espíritu del día de la víspera. Si notan aquí la conjetura, es su mejor filtro a mayor estatura. ¡Oh, miren! Luna consigue su primer solo musical. Y no es de ella, es del espíritu de la navidad. Se supone que estos son 360 grados, pero un ojo quisquilloso deja esto arruinado. Un par de ponis fantasmas en un baile lento. En esta canción, en un corto segmento. Y aunque alabar no es algo que frecuento, lo considero de la temporada el mejor momento. Donde sucumbieron ante los helados vientos, provocados por el egoísta encantamiento. Este es el verdadero futuro, honesto. Pues con lo que aquí ya ha sido expuesto, es la culpa de Snowfall por sus descontentos. Todos aquí perecieron, han muerto. En un show para niñas y su navideño cuento. Junto a este barranco al que ahora cayese, los calcetines de Snowfall desaparecen. Si ese es del futuro apocalíptico, o lo que conlleve, debería estar colapsando de nieve. Y no solo ser un relieve. La presencia de Windigos en un cuento es confirmada por... Otro cuento. No veía lo importante que era la víspera de la fogata. Los ponis siempre llevan una alegría resonante. Esta celebración anual no es realmente importante. Una experiencia cambió su vida, tal como otra lo hizo antes. Como si sus mentores no tuvieran mayor impacto ni fuesen relevantes. Es como un nuevo inicio para ese animalucho, porque ahora en la navidad la disfrutan mucho. Y la dejó completamente perpleja. La magia del cuento trasciende a pesar de ser muy vieja. Y hemos de asumir que Starlight tomó de corazón la moraleja. Aunque ambas situaciones sean muy disparejas. Con equivalentes en su cuento, Twilight no olvide invitar Pony alguna. Está en Applejack P... ¿Dónde cajos está Luna? Derpy aparece al tope e iluminada. Hicieron efecto los rayos de la segunda temporada. Los best cake ya saben cantar, mientras sigo esperando los coros de Smile. Muchos ponis hacen presencia en esta convivencia. Algunos con notable influencia y otros mucha inconsistencia. Y así concluye este capítulo. ¡Qué buen mensaje para la navidad! Ahora sí, como sugiere el título, ¿pudieses reportar algo sobre la amistad? No fue tan difícil. ¿O sí? Claro que sí, no lo vuelvo a repetir. Mó, tú me mataste. No, 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 no. Tú no estás muerto, estás en la cárcel. Ah, es cierto. Te diré que es la navidad. Es solo otro día de trabajo. Y al mequetrefe que crea otra cosa, deberían meterlo en aceite hirviendo. Pero señor, navidad es época para dar. Para estar con nuestras familias. Eso va, pamplinas. Tal vez su navidad futurista no es tan indecente después de todo. ¿De qué estás hablando, cretino? Lo dijiste tú mismo. La navidad debe ser para unir a las personas, no para separarlas. ¿Pero no lo ves? El temor nos ha unido. Es la magia de la navidad. Nunca habías conocido a alguien como yo, ¿verdad? Esto es cierto, nunca. Nunca has vagado con algún miembro menor de mi familia. No que yo recuerde. Tampoco con algún hermano mayor nacido en años pasados. No, Temu, que no, no. ¿Tienes muchos hermanos espíritu? ¡Más de 1800! Una enorme familia que sostener, ¿verdad? ¿No has olvidado el camino? No, jamás lo haría. Hasta sin ver podría recorrerlo. Son más que sombras de las cosas que han pasado. No se percatan de nuestra aparición. Los conozco. Conozco a todos esos jóvenes. Todos eran mis compañeros. Y llegó Navidad. La felicidad de nuevo reinará. Y quiero sentir mi alma volar. Hay que festejar. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.